Ya está aquí, la Comay y el paparazzi, super exclusivo, en donde está el bochinche, allí estaremos, nada los detendrá en la búsqueda de la información, nada se les escapará a la hora de quemar a quien meta la pata, porque en la unión del bochinche está la fuerza, super exclusivo, desde el lunes a las 6 por Televisentro. ¡Eh! ¡Mira! ¡Confirmado! A Puerto Rico le encanta el Pugalú. Y es que todos los días a las 6 de la tarde. Dimos pelas, dimos pelas, señoras y señores de las encuestas. Super exclusivo es el favorito de los televidentes. Esto le gusta a ustedes. Es el número uno. ¿Número uno? ¿De qué? Estamos pegados. Super exclusivo. Por Televisentro, como tú, Boricua. Gracias, Puerto Rico. Aquí está... ¡Arraquen fact! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Posti! 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 El bochinche Boricua. ¡Esto es serio! ¡Eso es mío! ¡Pérate! No, y te veo. Tiene que haber Mr. Looper. No, 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 no. ¡Pérate! Legítimo y genuino, pa' ponerte a gozar. Super exclusivo, con la Comay, de lunes a viernes a las 6 por Televisentro. ¡Ay, no, yey, ye! Es el Centro Informativo de Más Audiencia en Puerto Rico. ¡Pues claro! ¡Ay, yey, yey! El que te pone al día cuando se trata de bochinche. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, se va a caer de culetazo. ¡Santo bochinche! No dejes que te lo cuente el vecino. No, no tengo nada que contar. ¡Ella lo dice! Entérate primero con la Comay, Héctor y Leo en Super Exclusivo. Todo comienza aquí. De lunes a viernes a las 6 por Televisentro. ¡Oíste! Si quieres saber la información de Última Hora, pégate a Super Exclusivo. Tén en esa viernes a las 6 por Televisentro.